Los empresarios de los establecimientos hosteleros situados en la Plaza de España se reunieron en la Concejalía de Turismo para presentar sugerencias a propósito de la imagen de este espacio urbano. Esta es la primera de una serie de reuniones que convoca la Concejalía de Turismo, María José Fernández Salido, en el inicio del ejercicio 2013. ¿Para qué? Pues para llegar a entre todos, hacer un proyecto bonito para que la plaza sea un poco más vistosa, un poco más uniforme y con ello alegrar la vista y además hacer que la gente se anime a salir, a ir a la plaza y como siempre a consumir en la hostelería de nuestro pueblo. La Plaza de España se plantea como un escaparate de la hostelería y de los servicios que la ciudad ofrece a su propio vecindario, pero también a los numerosos visitantes de otras localidades, sobre todo en época veraniega. La conceja la destacó que serán los propios empresarios instalados en ella quienes decidirán los cambios que se van a experimentar en la imagen de la plaza. Es que ellos me propongan lo que ellos quieren hacer. Ellos son los que saben, son los profesionales y son los que tienen las ideas. Entonces, pues hoy vamos a ver simplemente qué proyecto tienen ellos en la cabeza. Y bueno, pues cuando tengamos ya todo hecho, saldremos a explicar a los alcazareños qué es lo que vamos a hacer. La Concejalía de Turismo, en colaboración con el sector, ya está preparando la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Este año Alcázar de San Juan se presenta en Fitur el 31 de enero con novedades, como la introducción de los museos privados en los recursos turísticos de la ciudad y la oferta dirigida a eventos y congresos. Y sobre todo eso, presentar Alcázar como ciudad de eventos y congresos, porque cada vez son más los grupos que vienen a Alcázar. Ahora en enero tenemos el primer congreso de médicos del riñón, un congreso nacional, el primero que se hace aquí en Alcázar, y para que los grupos, tanto de empresarios, conozcan nuestros recursos y venirse a Alcázar, pues para, aparte de preparar sus reuniones, congresos, etc., pues pasar un buen fin de semana en Alcázar y que nosotros ingresemos nuestro dinero. La concejala subrayaba la importancia del turismo para la creación de empleo, ya que no en vano es un sector que representa el 2% de la riqueza de esta región. En la agenda de la concejalía para el inicio del año figura la reunión con la Asociación de Empresarios ASECEM y el Centro de Iniciativas Turísticas de Cara a Futur, y también un encuentro con los responsables de la Escuela de Escritores Forum Alonso Quijano y del Hotel Convento de Santa Clara para coordinar sus próximas actividades de promoción de la literatura y el turismo.